Estamos en un podcast más de alta extrañeza, el mago Miller y el hechicero B. En esta ocasión vamos a regresar a nuestros inicios y traje para ti un grimorio más que vamos a añadir a la lista. No, güey. En este caso traigo el grimorio The Black Bullet. ¿Black Bullet? Black Bullet. Ah, P. P. Ajá, lo pueden encontrar también como La Pulle Noire, que es en francés. La pulpa negra. No, ¿la qué? La gallina negra o el grimorio de la gallina negra. También se encuentra como el grimorio de la gallina negra y los huevos de oro. Si quieren buscar información aparte de esto que les vamos a compartir, les recomiendo que lo pongan así tal cual, The Black Bullet en inglés. Porque si ponen la gallina negra, les va a salir un cuestionable ritual de santería. Que es el que se utiliza para, si no me equivoco, güey, con mi experiencia, es el que se utiliza para, ay, es el que se utiliza para, ¿para qué, güey? No, sí lo escuché, pero está muy brutal, o sea, sinceramente no recomiendo, no sirve de nada. Este, aparte de que no van a encontrar así de información como les vamos a dar el día de hoy. A ver. Entonces comenzamos con que este grimorio fue escrito a finales del siglo XVIII. Nuevamente es anónimo, no se sabe quién lo escribió ni nada. Se presume, por lo dicho en el texto, que fue un oficial del ejército francés que formó parte de una expedición a Egipto. Este fue enviado por parte del general a elaborar planos de las pirámides y fue enviado junto a algunas escoltas montadas a caballo de infantería. El libro comienza de una manera extraña para ser un grimorio porque no comienza, los grimorios normalmente comienzan, por decir un ejemplo, en este grimorio encontrarás la magia de tal y tal y tal, ¿no? Te lo presentas desde un principio. Ah, viene una introducción, güey. Sí, sí, normalmente los grimorios traen un prefacio y empiezan a explicarte qué es lo que vas a ver. Pero aquí no, esto empieza como una historia, haz de cuenta, es una novela. Ah, la bestia. Y empieza con el oficial del ejército francés que están narrando que va a las pirámides y todo esto. Al parecer llegaron sin ningún inconveniente y sin darse cuenta también de que alguien los estaba siguiendo. Se desmontaron en las pirámides y ataron sus caballos. Y pues se sentaron a comer, a hacerte comer. Es entonces que fueron sorprendidos por una horda de bedonios. Supongo que bedonios es alguna tribu o algo así. Ah, ok. Pensé que iba a ser un animal, güey, o algo así. No. No tenían forma de incorporarse y defenderse. Así que los emboscaron. No tenían forma de defenderse ni nada. Entonces los emboscaron. Y pues fue pulminante porque el único que pudo sobrevivir fue quien está escribiendo el libro. Le robaron todo, las armas, las ropas. Aparte se robaron los caballos. Y él pues como ya estaba herido, tenía varias heridas, se quedó tirado, postrado, viendo al sol. Y se acercó a una pirámide a la sombra. Se recostó con ella y se puso a pensar que muchos siglos habían pasado. O sea, se puso a filosofar. Muchos siglos habían pasado y muchos más pasarían. Y él no era insignificante, ¿no? Básicamente. Entonces, escuchó como un sonido de piedra deslizándose. Y de la piedra salió un anciano. Un anciano salió, o sea, turco, el anciano, de esos, todo un turbante y todo eso. Y salió a revisar, ¿no? Porque vio gente tirada y como un desorden en el desierto. Pero, o sea, señales que había habido batalla. Y los fue a inspeccionar y pues vio que ya no estaban con nosotros. Y regresó a la pirámide. No se percató de este francés. Entonces, este francés con el deseo de seguir viviendo, le gritó que lo ayudara. Entonces, sin pensarlo, el anciano regresó, lo recogió y lo metió a la pirámide. Y ya dentro de la pirámide, pues, lo proveyó de toda comodidad y facilidad. Y aparte, le empezó a curar sus heridas. También, ya como que entrando en confianza, pasando el tiempo, entrando en confianza, le mostró una biblioteca que él tenía. Entonces, llegaron a la biblioteca y él le dijo que todos estos libros habían sido rescatados de la biblioteca de Ptolomeo. No me dio el tiempo de investigar qué era Ptolomeo, pero pues ahí en los comentarios se los pongo después. Este, y aparte de eso, le enseña que tiene una variedad de cofres grandísimos, llenos de oro y de joyas. Después, este, perdón, de joyas. Y le dice que, como siente que ya está en los últimos días, le quiere dejar como un tipo de herencia. Ah, se la va a dejar al francés. Ajá, al francés, como que no tenía a quien más. Me imagino que vivía solo en la pirámide. Sí, este, y lo vio como con una señal o algo y lo tomó y le dijo que estaría feliz de dejarle todo eso en posesión de él. Y aquí viene la primera frase interesante. El anciano le dice, le aclara, más bien, que no son fruto de la avaricia ni el interés. Aclara que los posee por el conocimiento de las ciencias ocultas con las que está bastante familiarizado y que son una bendición por descubrir los secretos de la naturaleza, por mandar poderes que fueron la tierra y el espacio y que son visibles para los hombres. También le dice que la ciencia de los magos y el lenguaje de los coreográficos se han perdido por la caída del hombre y solo él es el guardián y él va a impartirle estos preciosos y confidenciales conocimientos a él. Y que juntos van a leer los caracteres trazados en la pirámide antes que palidezcan en los siglos. Vente a la baby, güey, está muy pasado de burger porque prácticamente le está diciendo que no es oro terrenal, güey. Sí, sí, y es lo que habíamos visto también en el primero, en el de la magia sacra, que te dice que parte del ritual es desprenderte de todos tus bienes materiales. Sí, sí, y tu avaricia y todo eso, pero algunas operaciones mágicas te proveen de riquezas, entonces hay como una incongruencia. No, no, porque pues haz de cuenta que, o sea, me imagino que la misma magia entiende, güey, que al final de cuentas necesitas este... Ahí yo no había entendido esa incongruencia, pero aquí ya lo aclara, dice que no es fruto de la avaricia, sino es fruto de los poderes que él conoce y de la magia. Tienen una pequeña charla sobre Dios y aquí también hacen referencia de algo muy parecido a lo que ya habíamos visto en el episodio de Arbatel. Dice que Dios da las facultades para hacer las cosas. También habla sobre gnomos que custodian cofres, salamandras que viven en las regiones de fuego y que hacen uso de espíritus familiares. Entonces, seguido de eso, abre un cofre y en él dentro se ven muchísimos diamantes y bastantes anillos con talismanes grabados, con símbolos mágicos y símbolos cabalísticos. Toma uno de los escritos que tenía en la mesa y le dice que con ellos le va a enseñar todas estas artes, ¿no? Estas magias. Estas magias. También no sé por qué meten mucho esto como lo que habíamos visto de Arbatel que tiene que ver con Dios. Si claramente esta magia no es teurgia. Habíamos visto que teurgia era magia divina. Magia divina. Es muy, muy, muy cercano a Goetia. ¿Por qué? Porque el ritual se hace en solitario. Pero se referirán al mismo Dios, güey. Hablan de un Dios, exacto. Eso sí no sabemos. Se queda así muy ambiguo y yo supongo que sí debe ser el Dios. El mismo Dios. El mismo Dios. Pero en ocasiones se le dice Dios y en ocasiones se le dice el gran ser. Ah, entonces me imagino que no va a ser el mismo, güey. ¿Por qué? Ahí sí no entiendo porque también creo que está traducido del francés. Sí, se pierde mucha información. Se pierde bastante. Pero, güey, en la teurgia, ¿cómo mencionaban a Dios como Dios nada más? Sí, que Dios te da las facultades de hacer la magia. Y acá te lo menciono como Dios. Pero la magia era para ayudar. Sí, sí, sí. A través de ángeles, ¿no? A través de espíritus, ángeles, todo eso. Pero acá te mencionan a Dios como el ser. Un ser también que te da las facultades, pero sin este cambio como en Arbatel que es como para ayudar. Aquí nada más es para... Aquí nada más Dios da las facultades. Tú sabes para qué... Si sabes de los conocimientos y sabes de la magia, adelante. Ah, ok. Y es entonces, después de esto, que se nos habla por primera vez de las gallinas. Le dice, mañana voy a comenzar su educación en la sabiduría y yo te daré la primera lección. Ahora voy a mi aviario para alimentar a mis prisioneros. Entonces el soldado le cuestiona y le dice, o sea, me hablas de amor y humanidad con una filosofía hermosa y privas criaturas vivientes de su libertad. Ahí lo retó su ética. Luego el sabio nos dice lo siguiente. Mi querido hijo, que lo que yo hago es necesario para facilitar las operaciones de mis misterios. Pero el destino de aquellos sumisos a mis leyes es tal vez más dulce que si disfrutaron de completa libertad. Además, nunca han conocido el premio y por lo tanto no pueden desearlo. Mañana tendrá la respuesta. ¡Ah, la bestia! O sea, le dice, probablemente como yo las trato es mucho mejor que si fueran libres. Y aparte, no pueden desear libertad si nunca han tenido libertad. Güey, es que está bien perro eso, ¿por qué ponte a pensar? Bueno, es cierto. Te voy a hacer una analogía bien pasada de burger, güey, que no tenía nada que ver. Íbamos a terminar en otro tema, güey. Pero me imagino que va a hablar más adelante sobre por qué gallinas, ¿verdad? Ajá. Seguido de varias páginas donde al parecer tiene como un tipo de viaje astral y le presenta a espíritus que están a dominio del anciano. Aquí cambia abruptamente el escrito, el grimorio. Hace un plot twist y así de la nada se nos presenta el primer talismán. O sea, cambia de ser una historia a... Ya como un grimorio normal, pero se lo va platicando. Si fuera una historia, si fuera una historia como conocemos una novela, pues sí te hace mención de las cosas, pero te pone así aquí el talismán, la operación que hay que hacer y tal, como un grimorio común y corriente. Que es llamada la varita manchada con este líquido vital de cordero. Ah, ok. Sí, para que no lo cesuran. El mago hace un círculo en el suelo y los une con una cadena de oro y conjura unas palabras. Levanta las manos al cielo y dice Soutram Uvarcinens que hizo que espíritus se acercaran y lo transportaran fuera de la pirámide. ¿Esas palabras tienen algún... ¿Vienen de...? O sea, ¿están traducidas del francés o vienen de...? No, creo que eso son palabras mágicas. Puras, meramente mágicas, ok. Y en forma de relato se nos siguen mostrando los siguientes talismanes. El talismán 2 se forma con un segundo círculo mágico y dice... El anciano le dice Ve cerca de su espíritu, te doy permiso Para que yo sepa que usted tiene un corazón puro que nunca ha sido culpable de cualquier acción ¿Qué haría sonrojar? Si no fuera el caso, usted estaría herido de... Gravedad Al entrar a este círculo Ve, hijo mío, sigue sus instrucciones Lo mandó a hablarle a un espíritu Ajá Que pudiera... Le dio la facultad de poder entrar al círculo sin sufrir ningún tipo de daño Ajá, no a ver ¿Para qué sirve? No sé Es lo que te iba a preguntar ¿Y el espíritu se podía ver? Los espíritus se ven Ajá Haz de cuenta que cada talismán La operación que te permite hacer el talismán es hecha a partir del espíritu que se convoca Ah, ok El espíritu es el que te da la... Como la facilidad o algo sintiendo Está muy complicado Todo el libro es así como lo que acabo de leer Está tan difícil O sea, nos vas presentando a los talismanes y recopilé aquí los más... Más perrillos, digamos Ajá Los más interesantes Ajá El talismán 3 nos dice que esto va a servir para conjurar los poderes celestiales e infernales Todo esto hay que grabarlo en un anillo y ponerlo en el dedo Y el talismán en tu corazón Y entonces pronunciar las siguientes palabras Siras, Héptar, Besanar Con eso podrás conjurar poderes infernales y celestiales Güey, fíjate que eso sí tiene mucho sentido ¿Menciona el dedo? Sí, depende de con qué dedo lo pongas Qué talismán usas, qué palabras Y dónde pongas tu talismán Es como... Cómo va a funcionar Porque ahí te va, güey He visto... Llámame loco, güey Pero he visto que... Los anillos sí tienen mucho... Mucha... Ajá Mucho... Que ver dónde te lo pongas Ajá, güey O sea, ya ves el anillo que le pusieron a este... Este señor Al que hizo el pacto con el diablo ¿A quién? Al que... El que entregó a su abuelita Ay, 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 ya sé quién ¿En qué dedo lo traes? ¿Sí te acuerdas? No me acuerdo En este, el del corazón Ah, ok Entonces significa que era un pacto... Pacto de vida y muerte, güey Sí, sí, básicamente El del... El del casamiento, güey Se pone en este Para los del Spotify Estoy... Si tu mano fuera el... ¿Cuál es, güey? Es el dedo anular No es cierto Sí Ah, bueno Índice de anular, medio... No Es meñique, anular, medio, índice y pulgar ¿Y cuál es el dedo corazón? Pues el anular A la vez Entonces, básicamente Este grimorio te enseña A hacer anillos mágicos Y talismanes Una gallina Y también te enseña A despertar El amor En los difuntos A crear vampiros A la vez Ese es nuevo, güey Ese es nuevo Es nuevo El talismán número cuatro Presume enamorar a las mujeres Y que éstas te complazcan A la vez Si quieren Si quieren Este... La fórmula Y... Y el talismán Y todo Trátal Mensajito Trátalas bien Sí No, no Mensajito Mensajito Y se los mando O es muy fácil De encontrar este grimorio Oye, güey Lo que te iba a preguntar ¿Los talismanes son tal cual la piedra? No Ahorita vamos a ver ¿Qué es un talismán? El talismán número seis Da invisibilidad Y saber todos los secretos Güey, siempre con la invisibilidad 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 Invisibilidad, güey Es un factor que todo el mundo desea ¿O qué? Sí, sí Pues es que al parecer Es muy útil Mágicamente Güey, pues es que es útil para todo, güey O sea, realmente Imagínate Yo muchas veces he soñado, güey El hecho de Güey, si yo fuera invisible No ¿Qué haría? No, no sabes lo que haría El talismán número diez Da invisibilidad Pero incluso ante los espíritus Ah, el otro El otro sí te pueden ver, güey Sí, los espíritus pueden verte Ajá Pero el talismán número diez Da invisibilidad Incluso ante los espíritus Y solo el gran ser puede verte Solo Dios El talismán número doce Abre cualquier cerradura O puerta Güey, está súper bien útil, güey Ese yo creo Y ahí te dice Cualquier castillo O cualquier celda No te pueden No puedes estar recluido O sea, puede abrir cualquier puerto O cualquier cerradura Güey, yo creo que ese sí Ese sí es útil, güey Hasta la actualidad Sí El talismán número diecinueve Da todas las facultades Y talentos Para realizarlos Como un experto O sea, te da la facultad O el talento De pintar Y pintar Vas a pintar como Cervantes De escribir Producir música Escribir Tocar el piano Todo eso Ay, de hecho Fíjate, güey Justo ayer estaba viendo El caso de ¿Has escuchado la canción De La sonata del diablo? Ajá Que es de Panglini 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 Algo así se llama así Pagliani Pagliani Bueno Eh A ese vato Pues lo acusaron, güey De que hizo un pacto Con el diablo Ajá Practicó eso Esa era su talismán Ah, probablemente Es que sí, güey Porque Bueno, dicen No, pero dicen que Pagliani Soñó al diablo Que le tocaba una canción Y él La intentó replicar Pero dice que No está Ni nada cercano A la belleza que tocó Güey Es que también es lo que te iba a decir, güey Porque Hace Hace tiempo, güey Estaba escuchando Bueno, estaba pensando Porque ya ves que a veces yo doy clases Y estaba viendo que en diferentes campos de aplicación, güey Un mismo vato hizo un chopo de cosas Ajá Como por ejemplo el caso de Da Vinci, güey André Da Vinci De que pintaba El güey le sabía la medicina, güey Le sabía la construcción Le sabía la ingeniería, güey Le sabía la música La anatomía A todo le sabía, güey Y es como de O tenías O eras un prodigio, güey O cómo Cómo sabías Cómo aparcabas tantas cosas, güey Porque no es posible, güey Yo pienso Que efectivamente eran brujos, güey Pues es que Te da mucho que pensar, güey O sea, uno no puede estar en tantos En tantas áreas No, güey, no puede Con tanta habilidad Exactamente, güey No puede, güey Dependiendo qué carácter Y dependiendo En qué dedo pongas el anillo Y las palabras que vayas a recitar Va a ser el efecto que va a tener Pero siempre va a venir un espíritu A recibir las órdenes Los anillos deben de ser de bronce Y de acero Y cada talismán de cada figura Debe ser hechas de tela de seda En las que cada figura Te dice los bordados Que deben de ser El talismán es muy parecido A un escapulario Ah, ok Es como un trozo de tela bordada Tela bordada, sí Con un collar Y este Dependiendo qué figura Vayas a utilizar Te dice Qué hilos vas a usar Y qué telas Oye, güey Y el material De los anillos ¿Dónde los sacaba el güey? Pues la metalurgia Tenía muchos años ¿Ah, sí? Sí Ah, pues era siglo XVIII ¿Qué estás hablando? El anciano le dice Pero estaba en medio un desierto, güey Sí, pero es mago Tonto soy yo Este vato El anciano le dice Ya ves, hijo mío Que todos estos secretos No tienen como base Perdón Tienen como base El respeto que se le debe a Dios Que es el principio De todas las cosas Y quién Inefable E ilimitada bondad Nos llena a todos Hasta el tope Cada día Antes de eso También es necesario Este Recitar Una oración Antes Y una oración Después De cada Güey De cada ritual Siempre Una de las cosas Que yo he dicho Que al hombre Le hace falta, güey Y que Algo que nunca les falta O sea Algo que tenían mucho En la antigüedad, güey Era ese carácter, güey O sea Ya ves que Necesitamos en la actualidad Tres cosas, güey Dinero, salud Y Pues reconocimiento Lo dijo Maslow No lo digo yo Pero el cuarto, güey Es Lo espiritual, güey Yo no Se ha perdido Yo no puedo creer, güey Que un hombre Actual No tenga ese rasgo Espiritual, güey Que obviamente En la antigüedad Era mucho más recalcado Porque tenían tradiciones Más, más este Tradicional Más tradicionales, ¿verdad, güey? Más estrictas, también Más estrictas, sí Pero yo siento que Eso era lo que hacía Que conectaran como Con lo espiritual, güey Fueran un hombre Pasados de burger, güey Pues sí O sea, el espiritual Que quieras, güey O sea Cántrico Méntrico Este Makashico Makashico, güey Lo que quieras, güey Pero que se hace Es, güey Espiritual Espiritual, güey También te hacía Hacer mejor las cosas Yo siento, güey Que eso es lo que le falta A la actualidad, güey Y es más, güey Te lo digo aquí Te lo digo aquí en frente Eh, sí Se recitaba una oración Sí, una oración antes Y una oración después Como todo, güey Después de todo eso El anciano le dice Que si recuerda Que tenía que ir A darle de comer A sus aves Y entonces le dice Que la gallina negra Es un ser maravilloso Y que su rostro Fue el primero Que poseía uno Que se está Incubando Y que es Extremadamente complicado Tomó un libro Lleno de rubíes Y de oro Y le dijo Que le iba a enseñar A leer el libro Y es entonces Donde se nos Enseña Cómo elaborar Una gallina Póngale el condón Porque se nos viene A ver A ver pues Tomó varias piezas De madera aromática Como el aloe Cedro O limón O laurel Un poco de raíz De iris Y algunas rosas Cuyas hojas Se habían secado Eso huele A un perfumazo No huele Super esencia Así bien rico Que se habían secado En el sol Puso el lote O sea El lote Ok No el lote En un En una En una rosadura Dice de plato De oro Y vertió encima Aceite balsámico De las más puras Esencias De goma Transparente Y después De haber pronunciado Las palabras Atas Solinam Hermiratos Pasaim La luz del sol Entró por un Por un vaso Que puso Encima del plato Y al mismo tiempo El sol Penetraba Por el cristal Los perfumes Y las piezas De madera dolorosa Que estaban En el plato Estallaron En llamas Y un olor A la agradable Se difundió En la bóveda Muy pronto No quedó Nada Sino cenizas El anciano Que No había dejado De ver La mayor atención Tomó Un huevo De oro Que estaba En una bolsa De terciopelo Negro Abrió este huevo Y le metió Las cenizas Ardientes Dentro de él La puso Luego en un cojín También negro Y la cubrió Con una campana De cristal De roca Tallada Luego levantó Los ojos Y los brazos Hacia el techo Y gritó Osanatoper Ismay Nontapilus Etivaler Canopistus Y el sol Parecía Que lanzaba Sus rayos Con violencia Sobre la campana Y este entonces Se convirtió De color fuego Y el huevo De oro Desapareció Entre mis ojos Después de eso Un vapor Fino Se levantó Y vi de poco Un pollo negro Que se agitaba Y se puso De pie Y el anciano Se dio Uno de esos dedos A ella Y se puso Sobre ella Y pronunció Estas dos palabras Visunas Testipas El ave Entonces se movilizó Y él dijo Que para mañana El ave Ya tendría Un tamaño normal Y que esta sería Capaz de encontrar Los tesoros Más grandes Y las piezas De oro Más pequeña Para nosotros Me trabé We Complicadísimo Si we Ya mauser Oye we No te da miedo We decir esas palabras Aunque no sepas Que significa Capaz Estás invocando Puso un paso En una gallina Que me ayude A encontrar oro Por como está escrito Es difícil saber Si lo que Está diciendo Lo está narrando El anciano Lo está narrando Él O lo está narrando Un espíritu A la bestia O la gallina O es que no Logré comprenderlo No sé Pero está complicado Todo eso Nada más es para Ser una gallina Ajá Para ser una gallina Negra Y esa gallina Te ayuda a encontrar Los tesoros más grandes Y las piezas de oro Más pequeñas Órale we Entonces todas las riquezas Que este señor Había conseguido Eran por las gallinas Negras Eran por las gallinas Negras Y tenía muchas Pues al parecer Lo que cuentan Tenía bastantes gallinas Mi duda we Ahí te va la duda Maestra Ay we Se me fue Pero era buena we Era buena la pregunta Después de eso Como que Queda asombrado El El que lo está escribiendo El francés Creo Y el anciano Y el anciano le dice Te voy a mostrar Como si funcionan Las gallinas Y en el desierto Esconde varios pedazos De oro Y unos cofres Y suelta Varias gallinas Y se van bien sobre Y van acá Corriendo A lo que cuentan Van corriendo Y empiezan a encontrar Todo el oro Que el anciano Escondió Y pues se queda Acá Sorprendido Sorprendido Porque es muy Oh my god Oh my god El espíritu Ah después de esto Te digo No sé si Lo estaba narrando El espíritu O quien era El francés O el viejito Pero después de esto El espíritu Nos da una segunda forma Para hacer otra gallina negra Por orden del anciano Ya que los materiales anteriores Están muy complicados De obtener La raíz de iris Es carísima Y todos Ni siquiera sabía Que existía La raíz de iris Y se usa en perfumería Ah si Si Creo que era por ahí Mi pregunta Vamos a sacar Un perfume Que se llame La gallina negra La black No we Pullet De black pullet Entonces el espíritu Le dice Una segunda manera Para hacer la gallina negra Mucho más fácil Que la anterior Toma un huevo Que se le exponga A mediodía A los destellos Del sol Observando Que no tiene La mancha La menor mancha Alguna Luego elige Una gallina Lo más negra Posible Y si se tiene Algunas plumas De otro color Pues se le deben De quitar Va a cubrir Su cabeza Con una capucha De material negro De tal manera Que no pueda Distinguir nada Pero va a permitir El uso De su pico Enciérrala En una caja Forrada Con material negro También Lo suficientemente Grande Para contenerla Y se coloca En una habitación Donde la luz Del sol No puede penetrar No es la primera Vez que escuchamos De encerrarlo En una habitación Oscura Ya ves que En el Grimorio De la vaca También tenías Que hacer cosas Dentro de una casa Oscura Si, si, si Sin ventanas Y todo el ruido La luz No puede penetrar Tenga cuidado De llevar los alimentos Solo por la noche Cuando sea tomado Todas las precauciones Indispensables Le dará El huevo Para sentarse Con cuidado De que la gallina No se vea Perturbada Por el ruido Todo depende De la negrura De esta gallina Después dice Su imaginación Quedará Impresionada Con ella Y en el momento Adecuado Verá tramado Una gallina Que es completamente Negra Pero repito Que es necesario Que los que realizan Esto Sean dignos Por su sabiduría Y virtud Para participar En estos misterios Sagrados Y divinos Porque si no somos Capaces de leer Los corazones De los hombres No es el mismo Con el gran espíritu Todo se sabe Y todo penetra En nuestras intenciones Más secretas Y nuestros pensamientos Más ocultos Es después de solo eso El otorga O niega A nosotros Sus favores Y dones Oye wey Como son las gallinas Negras Literalmente Nada más son De negras Yo Pues no nos da Una descripción No es lo que te iba a preguntar No da una descripción Más así como Es una gallina Completamente negra Desde la cresta Si Todo negro Todo negro Todo negro Se mira bien satánico Porque estaba pensando Es demasiado O sea Este se me hace Muy laborioso Y el otro Se me hace demasiado Caro De eso se trata La magia ritualística De los siglos Dieciséis Diecisiete Dieciocho De procesos Demasiado complejos Exacto Son operaciones Muy complejas Lo bueno es Lo bueno es que Puedes excusar Ah wey no me salió Algo del sistema Algo del sistema Si exactamente Y volvemos a que Pues probablemente esto No se si era ficción Para la época Y nos llegó a nosotros Y hubo un grupo De loquitos Que Esto es magia O era Algo Encriptado O era real No lo sabemos O a lo mejor A la Gallina negra Wey Se referían como A otra cosa Wey Totalmente A una piedra negra Wey A un imán Vete a la Baby Si es cierto El imán Wey Porque con el imán Tú lo No se si Si puedas Atraer el oro Con imán Pero Pues no se Probablemente tenga Algo que ver O no se Son muchas cosas Que no Que están encriptadas No me he puesto a pensar En los imanes Es que Soy mago Es que si Me eres mago Y creo que Lo de crear Este Vampiros Lo dejamos Para la sección De Vampiros Cuando hablemos De vampiros Vamos a meter otra vez The black bullet Bueno yo Ya vamos a hablar de vampiros Vampiros Este Conclusiones Es que eso era para Atraer audiencia No creo que nadie Haya llegado al punto De Escuchar La segunda opción De como hacer Una gallina negra No creo que alguien Haya llegado aquí Y me sigue Procedo a mandar Mis saludos Wey Este Un saludo A la A la A la A la A la A la Sigan haciendo su trabajo Como Como debe de ser Como debe de ser Pongan la atención A todos los hogares Esto lo voy a recordar Este Pues nada wey Hasta aquí El memorio De La gallina negra La primera parte Parte 1 Parte Para ti Gracias a todos los hogares